¿Para qué se la fue? 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 ¡La Vuelta Matona! ¡La Vuelta Matona! ¡La Vuelta Matona! ¡Quítenselo! ¡La Vuelta Matona! ¡La Vuelta Matona! ¡Quítenselo! ¡La Vuelta Matona! ¡Quítenselo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se me trajo, se me trajo! ¡Se me trajo, se me trajo! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a pedirle a Jorge! ¡Nos acompañe! ¡Vamos a pedirle a Jorge! ¡Damos sí caballeros! ¡Donde hay un cabrón hay otro! ¡Venga ese aplauso que son cachingo! Fue la revancha y órale quedó vía de la bomba, cuarta, cuarta, ¡nos vamos! ¡Aquí te va, Chameco! ¡Aguarra de las leñas macizas! ¡Las leñas macizas, primo! ¡La vuelta, patrón! ¡De guerra se va! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo, quítenselo! ¡Venga! ¡Se lo va a llevar, papá! ¡Ayúdenlo! ¡Pégrense aplauso, chicos de Pernembe! Aprovechando, llegando el terreno, agarrando vuelo, ¡Le quiso meter la mano, primo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo está casando! Y hoy es cuando Chile Verde le ha de dar sabor al caldo, deseada de mi rancho, ¡venga, papá! ¡No hay que ser hoy! ¡El calor aumenta y la tierra sigue en vuelta! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Le metió la mano aquí, vía de la monta! ¡Mochomo, quítase! ¡Vuelta, ahí te va! ¡Ahí te van los regalazos! ¡Ahí te va la leña maciza! ¡Añárrese, machomo! ¡Venga, va la vuelta, grande! ¡Píntaselo! ¡Píntaselo, píntaselo! ¡Salió como perro el mochomo! ¡Salió como perro el mochomo! ¡Ay, añágua! ¡Lásenlo, lázelo! ¡Esto se va a poner bueno! ¡Le metió la mano aquí, vía de la monta! ¡Mochomo, quítaselo! ¡Vuelta, ahí te va! ¡Ahí te van los regalazos! ¡Ahí te va la leña maciza! ¡Añárrese, machomo! ¡Ahí te va la vuelta, grande! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Salió como perro el mochomo! ¡Salió como perro el mochomo! ¡Dónde anda! Damas y caballeros Este toro va para Estados Unidos, Jorge Va a la gira Va a la gira Damas y caballeros, con toda humildad ¡Esos son con los ojos! ¡Un pobre chiquito! ¡Esos son la divinación! ¡Añárrese, que vía Leondra! ¡Otro chaparrito! ¡Está cazándolo, está cazándolo! ¡Está cazándolo, está cazando! ¡Está cazando, puta! ¡Cuorta, vuelta, puerta, puerta! ¡Ya viene! ¡Cíganse! ¡Ahí les va la chicazo! ¡Ahí les va la carga, llaveito! ¡Ahí te va la vuelta, casó! ¡Así te vas a pelear! ¡Cíganse! ¡Ay ya el increciente! ¡El increciente, caballero! Agárrese, agárrese, agárrese Ahí está la canela pura Se llama Llaverito y el Limo 7 Se bajó, se bajó, se bajó Se bajó, se bajó Se bajó, se bajó ¡Vamos! ¡Que te sirva la bola vantar! ¡Pero que salga, Valorito! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Esa! ¡Señor, sí señor! ¡Corre y buena! ¡Ele ya viene! ¡Ahí va! ¡Ele viene, viene viene! ¡Ele está calzando! ¡Aquí te la bota, aquí te la bota! ¡Quanta, cuanta, cuanta! ¡Cuanta, cuanta, cuanta! ¡Otra, cuanta, cuanta! ¡Vamos! ¡Venga, ahí está! ¡Ahí te van los chicasos! ¡Ahí te van los regalazos! ¡Ahí te va la leña maciza! ¡Allá que se! ¡La muerte matoña! ¡La muerte matoña! ¡A los lindos papás! ¡Agárrense al señor superior! ¡Oigan el control a la leña maciza! ¡Agárrense a los lindos papás! ¡Ese es el colorito! ¡Ese es el colorito! ¡Se lo va a matar! ¡Oigan el control a la leña maciza! ¡Se va a matar! 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 Gracias.